Hay ciertas cosas que si el musulmán, el orante, las hace, entonces su oración es inválida. La primera de ellas es si el orante habla intencionalmente durante la oración, entonces esta es inválida. O moverse demasiado, si alguien lo viese, pensaría, está haciendo la oración o no, dudaría, en ese caso es inválida. El estar mirando un lado al otro, de izquierda a derecha, y no estar mirando hacia la quibla, de dirección a la meca. El comer o el beber durante la oración la invalidan. La sonrisa, la risa fuerte. O por ejemplo, que se puede, vea una parte del cuerpo que no se debe ver, por ejemplo, quienes rezan con pantalones. Al hacer su postración, puede que la parte de atrás de su espalda se vea, se vea la piel, en ese caso su oración es inválida. También cuando se corta el estado de pureza, gracias a la evolución mayor o menor. Por ejemplo, es muy común, es muy fácil que alguien tenga una flatulencia mientras que está haciendo la oración, en ese caso debe parar de hacerla, hacer la evolución y volver a hacer la oración desde el principio.